¡Maila! 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 ¡Ay, cara! ¡Ay, cara! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! Qué linda es Hizo Dios un sombrero bordado de sol Y del cielo un sombrero bordado con sol Un fuego formó las espuelas con luna y estrellas Y así a mi tierra visió ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es! No, no hay arco iris que pueda igualar El color de mi tierra, su cielo y su mar Dios se formó para ser el orgullo del mundo ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es! ¡Ay, caray, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! Vamos a darles un fuerte aplauso, muchachos que han estado aquí con nosotros en este certamen de tunas celebrado a través de nuestro festival cultural